hola amigos que tal en este caso les voy a mostrar uno de los accesorios uno de los cuantos accesorios que utilizamos para revali para que nuestro revali sea de calidad y que dure mucho más tiempo en este caso tenemos la famosa resina roja que adhiere el chip a la placa y aquí tenemos soldadura en pasta, como ustedes verán esta soldadura en pasta es libre de plomo, estaño, plata y cobre de excelente calidad en este caso tenemos la soldadura con plomo de excelente calidad pestaño y como ya lo dije plomo ya hemos utilizado, entonces les estoy mostrando que ahora estamos trabajando solo con pastas siendo la soldadura más durable y más garantizable cabe resaltar que la soldadura no se puede tener así sino imperminabilizada en bolsas térmicas bolsas con cierre, más conocidas, bien guardadas, sin filtros de aire eso es todo amigos, saludos de Emper, hasta pronto